Música Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí en Minecraft, estamos en Skyward Vamos a darle caña aquí al mapa de Rainbow Ha tocado la isla Pink 2, madre mía Vamos a elegir el kit de siempre Y quería subir para hoy VHC Room, solo que no he podido Porque a ver, lo he intentado grabar, solo que No he podido He grabado la primera, me ha salido muy muy bien el PVP y tal Me ha tocado muy buena cueva, ojo tú que cofraco Y lo único malo ha sido que Cuando me he ido a pelear el primero No sé si porque estaba más chetado O por cualquier cosa, porque yo lo he hecho mal O no sé Pero me ha ganado el primero y digo Intento grabar otra, a ver si me sale Pero ya no se metía gente porque era un poco tarde A la que entró la primera era Era gente que ya estaba a punto de llenarse y empezar Y he entrado justito yo Esa suerte, pero bueno, me mato el primero Y digo, voy a intentar esto, grabar otra Porque subir una que me mata el primero Sin hacer nada, solo empieza el PVP Pues como que no Y nada, pues no puedo porque no se mete gente Vamos compañero Digo, lo intento grabar para martes Y hago un skybox, que en skybox siempre hay gente Madre mía, lo hemos reventado Y... Vale, tenía pechera, más o menos todo lo otro era Era igual así de nada Esto lo tiramos todo, que no nos sirve Cuidado con la espalda Porque antes me han disparado las flechas Si no me equivoco O... O no sé, han sido alucinaciones mías Pero bueno, supongo que... Ujo, vale, ahí está La había oído, ¿no? Me parece, pero bueno, no lo he comentado Uy, que se me terminaban los bloques Y casi hago el file ese de que... Saltas a la nada Vale, ahora... Ahí está Una flechita, dos flechitas A ver, ¿por qué este señor le dispara desde allá? Compañero, que tiene que caerse hacia aquí Madre mía Madre mía, que combo hemos hecho Que combo le hemos hecho a este señor Vale No podía permitir que me pegara Ojo, porque está viniendo un team Oh, adiós compañero Encantado de conocerte A ver, ahora... Que no nos pegue Importante Vale Si vuelve a romperle Coloco lava Así de claro Pero es que tengo miedo también de... De que me estén viniendo por este lado ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo ha subido? Lol, que... Madre mía, que hit le he dado Qué susto me ha dado Ha subido A ver Ah, sí, mira Con esos bloques de madera Madre mía Ay, que no tengo gaña Le estaba haciendo team, tú Lol Vale, no compañero No, team, no Tampoco tengo flechas Bueno, ahora voy a hacer el puente Tal que sí Vale, nos colocamos más bloques Le saltamos ¿Por qué no? Vamos compañero A buenas horas saca los huevos ¿Veis? Le hemos sorprendido Perfecto Pues quedan tres A ver qué tal Uy, no tenemos ahí ¿A dónde vas compañero mío? No te caigas Johnny Vale No me tires tampoco Ay, que te la he liado Ay, que te la he liado Que me he puesto ahí Le he dado la vuelta Y luego el que estaba ahí Era él, ¿sabes? Uh, cañita Genial Madre mía Qué susto Justo me giro Y me venía por la espalda ¿Sabes? Me iba a hacer Una trampita de no avisar Pero bueno Vamos a la tope Que somos Unos monos por aquí Que nos Vamos a tope de rápido Creo que llego Justo, pero llego Ok, genial Aquí también Vale Y aquí Podría haber saltado Pero lo he visto Un diamante y tal Voy a comerme la manzana No me estoy olvidado Vale Vamos a hacerle puente por aquí arriba Que es bastante mejor Así nosotros damos la iniciativa Hola, como me ha dado Ok A ver, ¿cómo le das ahí caña? Pero si no estoy apuntando ahí Le saltamos Saltamos, ¿por qué no? Le colocamos la lava Y que no nos tire Le reventamos Madre Johnny, por favor, gana Oh my god Que me he caído sin querer Y ya sabéis que a veces No sé La gente cuando Le pasa cosas raras Cuando se cae Si le dan un cañazo Si se quema o algo El tique ese que te hace el daño A veces pasa que te hace caer más lento Y me ha asustado Madre mía Pero bueno Hemos ganado chavales Así que venga Vamos a ir a la segunda Ok, pues estaba Sundae Sundae aquí disponible Así que vamos a darle caña Por lo menos Este mapa es la clave Venga, vámonos Tenemos aquí A bastante gente Oye, compañera No me hagas focus Me está señalando ahí a tope No sé Pero bueno Vale, cogemos esto Debería coger el pico de madera Pero confío en que aquí Vale Voy a cogerlo Ahí está Perfecto Hacemos así Y un cofre Bueno Bueno Bastante bien Estaba Un poquito de armadura Y tenemos espada Así que genial Vale Pues no nos podemos quejar Tiramos todo lo que no nos haga falta Como esto Comida tengo suficiente Ahí está Venga, chavales Nos vamos ¿Tú qué haces en misla, compadre? Me tira Me tira Es que He salido demasiado, tío Si me hubiera quedado un poquito más enganchado Allí en la escalera Que no saliera todo el cuerpo No me hubiera tirado Pero es que confiaba en darle la flecha Y meterle ya bastante knockback Pero no ha podido hacer, tío Ahí ha sido fallo mío Porque ya sabéis Que siempre me gusta Ir a tope O sea, como un loco Y matar a todos los que se puedan Súper rápido Porque mola mucho, ¿sabes? Y me divierto un montón Así queda bien también para el vídeo Y guapo Muy llamativo Pero bueno, no ha podido ser Por culpa de ese señor Pues me ha matado Vamos a A ordenar esto un poquito Así lo llevas Aunque tampoco hace mucha falta No me he metido el tico Pero bueno, me guardo este Compañero Abre los ojos ¿Veis? Ahí también ha sido Bastante greedy He hecho más o menos Lo mismo que antes Solo que A ver, de diferente manera Porque no No es el mismo mapa, ¿sabes? Pero No sé El tío Le he pillado con suerte Que estaba viendo los cofres Y yo le he ido Me hubiera podido escuchar y tal No, Dios mío Que chetado Que está esto, tú Flipas Muy inteligente Es hoy que no hay casquito Pero bueno Lo vuelvo a coger Y me equipo en el de Ayrton Vale, pues Venga Tiramos todo esto fuera Nos guardamos Esto por aquí Vale, bien Y nos vamos Nos vamos rápidamente Que quiero matar a gente Y quedan 5 personas solamente Ok Vale, por ahí nadie Por ahí nadie Por aquí queda uno El cual va a pillar ¿Por qué me das una flecha? Me la quiere liar Me la quiere liar Pero no lo va a conseguir Dime que sí Se engancha a saltar No Vale, cuidado Que no nos vengan por la espalda Hay que matar al team Perfecto Madre mía Ni me han tocado Aún no lo tiro con los huevos Creo que eran team Porque si no El de delante Se hubiera girado Venga ya No me jodas Chaval ¿Lo habéis visto? Os he puesto No sé Las dos piezas de arriba Seguro además De diamante Y las otras El casco Tú que no me lo he equipado Y las otras No lo he visto Pero a ver De ahí don creo ¿No? Pues sí Ah, yo soy el último Vale, pues vamos a cruzar Ah, parece que es team Mira ahora como me tire ¡Ay, Johnny! ¡Ay, que me da! ¡Ay, que me da! Por eso no hago foto En Skyworks Solo en Skyworks En los otros Modos de juego Sí A ver, vamos a darle caña Al mismo mapa No pasa nada por repetir Porque a ver El mapa está guapo Y mola mucho Así que Así que pues eso Había un tris Pero justo se había llenado Una pena Y puede ser que sí Que no fuera Esto suscriptor ni nada Pero Pero me estaba haciendo Así con la espada Bueno, ahora no se ve Porque no la tengo Pero así click derecho Con la espada Y haciendo el shift Y dando vueltas Como poniéndose de espaldas Y eso me lo hace también Mucha gente Yo digo ¿Qué hace este señor? No sé Voy a cruzar Y he dicho lo del team Porque mucha gente Pues eso Se me pone así de espaldas ya Y haciendo el shift Y con la espada Para que me ponga al lado Y eso Que no les tenga yo miedo ¿Sabes? Pero bueno ¿Veis? No se debe confiar nunca No pasa nada Porque hemos hecho Unas cuantas kits Bastante guapas Y vale Vamos bastante mal No sé por qué Me he cogido este Este kit Pero bueno Ya sabéis que aquí hay un cofre Que nunca lo cojo Porque me gusta Rusear al medio Ahí está Madre mía Al medio ¿Qué es eso? En este mapa Pero la vieja confiable Que siempre funciona A ver si no me tiran Ay que hay un tío Tú también vas a morir Compañero Los dos Vale Me ha cogido miedo Porque voy chetado Ok Tenemos casquito Vamos un poquito más de miedo Genial Decide subir Ahí Que le dé miedo Genial Tenemos más huevos y tal Espero que no me vengan por la espalda Nunca te suelen venir A ver ¿Quieres yo también que suba Compañero? Yo subo fácil Ya te lo digo Ah Que te la quieres jugar aquí Pues venga Por el vacío Se pensaba que me la podía liar ¿Sabes? Se pensaba que me la podía liar Compañero Que yo llevo años jugando Ah vale Eran mis cosas Lol Que susto Digo Pues solo me pueden venir por delante Y estoy mirando Vale Te vas a morir ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Que vas a correr mucho? Vale Pues se ha salvado Hay que matar a este Bastante rápido Además No tío Joder Pues nada Igual le empujo mucho Pero No No puedo hacer Vale Por allá Tú te vas a comer una flecha Es que además la veías venir Y ya la has comido igual Otra Otra Tengo miedo De que me vengan por la espalda O algo Este tío es un poco No Se va de adelante Vale Demora aquí a este señor Es que solo quedan estos Claro Este tiene poca armadura En verdad Está cogiendo ahí en la mesa Encantamientos ¿Qué hace al límite? Pues si parecía que estuvieran En medio de la isla Eh Uff Ya me van a hacer la misma Es que además Tengo que hacer parkour Y por el simple hecho De hacer parkour Puede ocurrir Que le escribe las flechas Vale No Es que está preparado Tío Vale No me cuente bien Porfa Mira Lo con el arco Oye compañero Que está a punto de matarte Lo El cofre Y ahora Me tiene miedo Claro Es que le he hecho un combo ahí Que se ha quedado loco A ver ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ya sale aquí Vale Eh Tranquilo Ojo Ahora Le do No le di tiro Vale Me quiere coger ángulo Vamos a hacer Me la voy a jugar Hecha Vale Eso es jugársela mucho Así le estuvo las flechas Eh Buen Waterdrop La verdad Es que no me quedaban flechas Y me la he tenido que jugar a Venga Dispara Leal A mí se ha encantado Si recojo la flecha Es que esta es triple A ver Es que Si hubiera tenido flechas Cuando estaba ahí Y el tío cruzando Le mato seguro Porque le he tenido que disparar Bolas de nieve Y No son tan rápidas Pues he fallado Vale Venga Es que no me fío De que tenga más cosas En verdad Estoy alargando el vídeo A los 10 minutos Que le ha llegado Eh A ver No No me fío De que tenga Más cosas Para tirarme Y hacer estos Difícil ¿Sabes? Es Complicado A ver si no me ve Ok chavales No vamos a hablar de eso Simplemente que Me la he liado Y ya está Porque Tampoco quería alargar Mucho más el vídeo ¿Sabes? Y digo Joder pues voy a irle ya Que me estoy cansando Y estar aquí quieto Pues no hace nada ¿Sabes? Al final Tío pues No creo que tampoco Tuviera idea La idea de liármela Simplemente quería Taparme la La entrada Y que no entrara por miedo O por cualquier cosa No sé Y ha resultado bien Y resulta que Que me la he liado Pero bueno ¿Dónde vas tú? Con la espada del kit amigo Creo que la llevaba Bueno Me la voy a jugar Aunque vaya con un pico Porque quiero Quiero rusiar esta partida Chavales Tengo Tengo espada Genial No te comas la manta Hola Estabas tocado ¿Eh? Termino poquito Compañero ¿Y tú dónde vas? Me gustaría saber Dónde vas Mira tienes una lavita ¿Te la vas a comer? Pues sí que te la has comido Al final Ok Gracias por la pechera Hola El fin de manta Genial Pues venga Nos vamos a tope Siguiente señor El de aquí arriba Que parece que está Ausente Así que si no Nos tira nadie de al lado Estaría bastante bien Una kill Aquí había uno Tómala Ay Por eso tarde Vale Me la voy a jugar chavales Ay Esta madre mía Al último Ya hace un rato Que estoy grabando Y ahí me la juego mucho Y me No me tires Vale Gracias No ha sido la kill Para nadie Una pena Justo he saltado Y si me llega a pegar un hit Me hubiera reventado Y quedan cinco todavía Madre mía Vale Pues por aquí hay uno Vale O sea que iba a saltar mal Hola amigo Te atreves a hacer el salto Que yo he hecho Verdad que no Ok Fire John Vamos a ver Perfecto Perfecto Vale Parece manco Así que Perfecto Habla Como le di ese notepad Si estaba dentro Bueno genial Pues nada Siguiente Señor A ver si lo encontramos Por algún lado Vamos a A usar por aquí Nada Vamos a subir Vale Mira Cuego de agua Quedan dos Esta partida la quiero ganar Tío La última siempre me gusta ganar Soy sub Un podito para Juan Pues A ver Ahí está Madre mía Vale Vemos al primero También está el segundo ahí Venga Como le de por ese angulito Oh Que pena Vale Creo que el segundo está por ahí Porque estaba mirando Hacia ese lado Vamos a cruzar rápido Ok Venga Vale Estaba claro Rápido Antes de que venga la lava Tranquilo Que si tú te quemas Yo voy a por este Dirá ¿Cómo ha llegado tan rápido? Pero es que no es el de antes Soy el último que queda compañero Venga Me has dado buen no Pero Pero ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Este señor es hacker Viva al lado del servidor Ahí va Ahí va ¿Qué es esta partida? Buen waterdrop amigo Pero te caes Vale Tampoco tenía mucha vida Aunque iba full diamante Y como se ha muerto ese Dime que me he hecho las dos kills Sí Vámonos Madre mía Lo habéis visto Ahí te ponía Los dos Johnny Al final Pues cuántas kills me he hecho En la partida última Madre mía Qué rusheada Que les hemos hecho a todos No sé cuántas kills me he hecho Creo que más de la mitad Puede ser O sea Lul Pero bueno Hemos ganado No sé cómo se ha muerto el penúltimo El último pues lo he tirado Con bastante suerte Aunque bueno Tenía yo poca vida Pero yo iba full diamante Y él no creo Así nada EZ Hemos ganado bastante fácil Chavales Bueno Que nos ha costado un poquito Encontrar esos dos últimos Pero bueno Que se le va a hacer Hemos ganado con lo que cuenta Y ya sabéis que si os ha gustado Podéis dejar vuestro like Que se agradece un montón Suscribiros Para no perderos ningún vídeo más Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!